Tú sabes cuánto te quiero Gloria a Dios Para ti, cariño amado Tú sabes cuánto te quiero Aleluya Maruchón dice como rebotador Ahí pasó ya ese rebotador Ocioso Ya no más violencias Ya no Basta ya de maltratarlos Porque una... Beso Beso Beso, beso, beso Beso, beso Beso No se rían ¿Cómo, cómo? ¿Cómo? O no más Así 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 Sigue, sigue Ya Pongo nomás Que vayas Que vayas Eso, no No Adelante tienes que ir Puey Muy tarde Habla amiga, molestate ¿Qué pasa, Aiden? Escoba todavía ¿Qué tienes? Ah, cucha, te voy Un rato Ya queda No se burlen No se burlen Por favor Es verdad ¡Ever! 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 ¡Joy! ¡Jorge! ¡Papá, por qué nos pegas? ¿Acaso no nos quieres? ¡Cambia! Abraza a la niña, llorando. Rostros de los niños. hola 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 suyo suyo